Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video sobre qué me trajo el correo, así que son unas cajitas de unos regalitos, así que vamos a comenzar. Primero les comienzo por esta cajita chiquita, no sé quién me la envió, pero acá su Instagram es MrBlackTooth, algo así, es para los dientes. Y son unas plaquitas que te pones y que te los dejas más o menos media hora y te blanquea los dientes, yo no los he usado, aquí está y acá dice cómo utilizarlos. Ahí está y la página y sus redes sociales están acá, yo les voy a dejar aquí abajo, es para dos semanas este uso, estas cositas de acá, estas plaquitas son solamente para dos semanas. Y tal vez ves resultados, no lo sé, pero yo nunca las he utilizado, así que vamos a ver qué tal, ya luego las usaré o si ustedes quieren que haga un video sobre esto, me lo dejan aquí en comentarios y ya yo les veo y les cuento cómo. Bueno, el otro es esta cajita, yo la he utilizado una vez y bueno, pienso utilizarla más porque sí me gustó como dijo el rostro, la verdad que me encantó porque te deja el rostro suave, te quita todas las impurezas que tienes en el rostro y también te deja, te tonifica también, ¿cómo le llaman esto? Tonifica la piel, o sea, el tono, a veces nosotros tenemos como una parte más clara, más oscura, sí, tenemos el rostro. Y bueno, para qué, esta de acá me gustó porque es 100% este, es natural. Esta es la caja que me llegó y viene así, aunque yo el envase, el vasito y la cucharita yo ya la tengo ahí en mi cocina porque yo ya la he utilizado para uno. Viene así, miren, vienen las bolsitas de lo que es el barro, viene acá y lo que es el agua de rosas orgánico lo viene aquí en este lado. O sea, este lo que es el barro no lo vas a mezclar con agua normal, o sea, lo vas a mezclar con agua de rosas que tal vez con eso hace mejor efecto. Entonces, esto yo lo utilizo así, aunque les confieso que esto de aquí es para una vez nada más y yo pienso que es demasiado producto porque cuando yo me lo puse que sobró un montón, un montón, un montón. Pero para eso que la próxima ya pienso utilizar solamente un poquito, o sea, o la mitad para un solo toque porque es demasiado producto, la verdad, y se me desperdició mucho, creo, con una, ¿no? Entonces, pues pienso yo que lo voy a utilizar de esa manera, de que de un sachet voy a utilizar para dos veces. Y la verdad, sí me gustó como dejó la piel. Acá dice que te saca lo que es los puntitos negros y también el testé, ¿cómo le llaman las toxinas? Matan todas las toxinas y regenera tu piel. Así que tiene muchas cosas de aquí buenas y positivas para el rostro. Aquí tengo a Sasha aquí abajo que está que me jalonea, está que me jala la blusa. Luego me llegó, ahorita que se tranquilizó Sasha, voy a, sigo, sigo grabándoles. Este, luego me mandó una cajita, este, Gerard Cosmetics, Gerard Cosmetics. Me mandó esta cajita. A mí me emociona mucho cuando me llegan estos regalitos porque me hace sentir feliz de mí, por mi trabajo. Y bueno, está, está un poquito pesada, así que les voy a mostrar las cosas que me mandó. Me llegó así, ahí está. Ay, 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 casi me golpeó la cara. Viene acá una tarjetita, una nota, una cartita ahí. Y viene así y son estas cosas que me envió. No las he abierto. Solamente abrí un labial y un, este, lápiz labial nada más porque quería, tenía, estaba loca por probarlo. Así que ahí está. Sasha me sacó todas las bolas, las, las cositas que tenía aquí como para protegerlo. Me los quitó todo porque lo dejé abierto y Sasha me lo sacó. Así que, este, bueno. Bueno, empezamos primero. Yo tengo ya este delineador. No lo voy a sacar porque ya lo tengo. Y aquí se los enseño. Yo tengo ya este de Jerry Cosmiri cuando yo me lo compré. Ahí está. Y yo no lo voy a abrir porque lo pienso sortear porque la verdad lo voy a regalar en un sorteo. Ahí está el nuevecito. Y es el mismo. ¿Ok? Y es bueno porque sí dura bastante. Luego, eh, tengo este de acá que no lo he abierto. Ahí está bien cerradito. A ver. Hasta la envoltura es bonita. Ahí está. Este. La envoltura es bien bonita, ¿no? Este, este es un, eh, un powder, o sí. Sí, un star powder. Ahí está. Les cuento que a veces me dicen que no pronuncio muy bien. Les cuento que, no sé si ustedes sabían, pero yo de chica, cuando era adolescente, yo, yo me fui a una, a un instituto a estudiar inglés. Pero yo llegué hasta el tercer año. O sea, prácticamente estudié casi medio año. En inglés. O sea, sí sabía pronunciar muy bien en inglés. Pero ya, bueno, ya se me ha olvidado ya tanto tiempo. Y, este, yo estudié inglés medio año. Pero ya no pude estudiar más porque me vine acá para Japón. Y no es que, no es que no quiera aprender, chicas. Yo quiero aprender, pero a veces, a veces, tan, tan cansada que no, 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 no tengo mucha fuerza. Pero prometo que voy a aprender a pronunciar los nombres, ¿ok? Porque siempre en el instituto me decían que tienes que poner la lengua así para que puedas pronunciar y eso que lo otro. Y bueno, vamos a continuar. Este es el compacto, miren. La presentación está bien bonita. Ahí está. Dorada. Y lo que me gustó fue que, miren, tiene un protector. O sea, tiene como una puertita aquí para que tú puedas utilizar este polvo. Pero este polvo, por lo que yo veo, tiene un acabado como doradito. O sea, no creo que sea polvo así, polvo este... Debe de ser como un este... ¿Cómo le llaman? Pero como dice acá, dice polvo. No creo que sea un polvo así de los normales, ¿no? Porque este tiene brillito, o sea, tiene acabado así dorado. Ahí está. Yo pensé que lo puedo utilizar como un iluminador porque así como polvo no creo que va a parecer un sol andante. Bueno, vamos a continuar acá mirando. Ay, espérame que se me colgó. A ver, luego me llegó esta de acá que es para los dientes. Este, este kit. No lo voy a abrir todavía porque no sé cómo utilizarlo bien. Este, ya otra marca me había enviado algo así parecido. Pero no sé cómo utilizarlo. ¿Cómo será ese ser igual? Pero viene casi parecido a las cositas acá. Pero ya después les cuento cómo es que hacemos esto. Luego acá tengo tres lápiz labiales que la verdad les puedo decir que me han gustado. Yo probé solamente uno y me quedé así enamorada del lápiz. Viene así y todos los envases son dorados. Tiene una presentación muy bonita porque muy elegante. Este de acá, este color está bien bonito. Y estos lápiz de acá, lápiz delineadores o como lo quieras utilizar. Este son mate y son duraderos porque les cuento que yo lo probé ayer. Y luego para que quede quitármelo se hizo un poquito difícil. Es como un acabado. Tiene el acabado como los labiales líquidos mate. Tiene un parecido. Pero este de acá, claro que te va... Este de acá te dura un poquito más que lo que es el lápiz... Perdón, el líquido. El lápiz labial líquido. El líquido mate, perdón. Es un poquito... O sea, este dura un poquitito más. Disculpame que la haiga mareada. Este de acá es otro y se llama Luna. Y este se llama Underground. Es este color. Ahí está. Es doradito. No me venía ni de lastimarlo estos lápiz. Ni de tajarlo porque se va a acabar. Pero están bonitos. Luego también me mandó este de acá que se llama Inmortal. Bueno, está fácil para pronunciar. Este es como... Este es un rojo. Ahí está Sasha mandando besito. ¿A quién mandas besito? Sasha ya sabe dar besitos. Luego también me mandaron estos labiales. No sé cuántos labiales eran. Creo que eran cuatro. Y estos son de los cremosos. Y estos son de los mate. Espérenme que Sasha me está agarrando. Bueno, estos son de los acabado mate. Tengo el que dice Ballet Slipper. Que yo ya lo tengo. Y este lo voy a guardar para un sorteo también. ¿Dónde está? Lo voy a guardar con el delineador. Este de acá es el rubí Slipper. Este de acá creo que no tengo. Yo tengo cuatro nada más de estos. Estos son oscuros. Este no tengo. Este otro se llama Inmortal. Es como el otro. Creo que los lápiz tienen su labial. Y es un rojo, 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 rojo. Solamente que no se capta mucho el color porque el envase es opaco. El otro se llama Cher. A ver, lo voy a abrir. Es este color suavecito. Se llama Cher. No tengo este color. O sí. O no. No sé. ¿Cómo es? Averiguar. No tengo este labial. Ok. Y luego son estos dos nuevos que han sacado creo. Que es un gloss pero que es súper cremoso. Yo lo probé ayer. Solamente en la mano y están bien cremosos. Este se llama Wild Berry Tarte. Es así. Como pueden ver el envase es diferente. Es un poquito más largo. Y es un poquito más grueso que el otro. Y tiene la parte de acá que es más cristalina. Y estos son así. Miren. Bien cremosos. Les voy a mostrar acá. Es súper cremoso. Bien cremoso y bien pigmentado. Porque yo había comprado. Cuando yo compré la primera vez este Gerard Cosmetic. Había comprado otra versión de los gloss. Y los otros son como que muy gomosos. Se sentía como que tú hacías tu boca así. Y se veían las líneas. Y no me agradaba mucho. Aunque tengo. Porque yo los compré en oferta. Me acuerdo. Y lo bueno que esta marca tiene ofertas. Y cuando tiene ofertas. Sí es bueno aprovecharlas. Y tengo este otro que es parecido el color. Pero creo que es uno más clarito que el otro. Este se llama Envy. 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 No sé. Y es un color un poco más oscuro. Es el de arriba. Y tiene un olorcito como a sandía. O no sé. Sí. A cereza. Perdón. Cereza. Pero. Cereza sin azúcar creo. Y bueno. Comenzamos. Acá me mandó también. Este. Cuatro lipsticks. Cuatro labiales. De estos. No sé que voy a hacer con tanto labial. Tengo uno. Pero ahora voy a tener cinco. Así que estoy contenta por eso. Este de acá se llama Kiss and Tail. Sí. Creo que es Kiss and Tail. Es este color. Está bonito. Voy a probar lo mejor. Estos labiales que tienen ellos son así. Son bonitos porque no son súper brillosos ni nada. Está el color suave. Las cajas están bien bonitas. No da ganas de sacarlos. De dejarlos ahí con su cajita. Este se llama Underwear. Uy. Uy. Tenía este. Miren. Ay. Tengo el lápiz y el delineador. Ya me mandó los dos. Ay. Qué bonito. Miren. Tengo. O sea. Si quieres hacerte un. Eh. Tu labio. Quieres que luz cambie un bonito. Siempre dicen que es bueno. Eh. Delinearte los labios antes de pasarte un labial. O sea. Es un buen consejo. Así que este es el color. Miren. Está bien bonito. Y este sí es mate. Porque el otro es un poco cremoso. Pero este es mate. Ven que no tiene nada de brillo. Este color está bien bonito. Yo me lo puse ayer y mi esposo me decía. ¿Qué te se echa en el labio? Porque él como así nomás no me ve. Porque siempre me ve en las fotos. Y me dice. Te ves bonita así. Porque como él me sigue en Instagram. Entonces. Ya me ve. ¿No? Este se llama Fresh. Eh. Tostada o así que le llama. Discúlpame el nombre. Pero yo lo voy a tener. Aquí está. No puedo pronunciar esto. Así que por favor. Ahí está. Es un color como. Un marrón. Un color oscuro. Ok. Estos dos que están acá. Y el del medio. Ese es. O sea. Los dos colores son cremosos. Así en el labial normal. Pero el del medio es mate. Yo tengo uno también de ellos. Que yo me lo compré hace tiempo. Y es un rosado creo. Pero es mate. Es seco. ¿No? Tiene un parecido a los labiales de MAC. Aunque los envases también son parecidos al de MAC. Pero es doradito. Y esta de acá se llama. Se llama Butter Cup. Y este no es mate. Es este. Y es cremosito. Es como un rosita bien bajito. Bajito. Bien suave. Bueno. Esos son los cuatro tonos. Que me envió este. De esta marca. De maquillaje. Y bueno. Y. Por último. Tengo este de acá. Este es un fijador. Del maquillaje. Que te dura all day. Te dura todo el día. Dice ahí. Y este es en verde. Y este olor. Está. Ah. Riquísimo. Porque dice. Que es este. Té. Es de té. ¿Dónde está? Por acá decía. Es green tea. Es de té verde. Y huele riquísimo. Yo ese día. Yo ayer me eché. Y que yo me la quería utilizar. Como perfume. Porque olía bien rico. Y así. Así me ahogo. Me entró en la nariz. Casi estornudo. Porque me entró en la nariz. Desde la emoción. Me entró en la nariz. Y se ha pasado. Creo que. Por mi gana. Ay Dios mío. La emoción. Comenzamos con el otro. Que me acaba de llegar. Hoy día. Y es de la marca. Makeup. Geek. Geek. Algo así. Espérenme que no me acuerdo muy bien la marca. Pero acá está el logo de la marca. Y no he abierto nada. No me he fijado. Lo que. O sea. Solamente corté y abrí. Y así estaba. Viene papelito rosa. Y bueno. Ya saqué todo el papel rosa. Que venía en esta caja. Y esta es lo que me han mandado. Y acá me trae una tarjetita. Es de la marca. Makeup. Geek. Es Geek. Geek. Ahí está la marca. No sé si ustedes han oído de esta marca. Geek. Joel. Es el que. El que me ha enviado. Joel. Wow. Miren. Estas son sombras individuales. Y miren. Me han mandado tanto. Así como armo paquetitos. Wow. Qué bonito. Ay. Yo no voy a necesitar una paleta. Esta. Sea palette. Creo. Porque. Miren. Cómo voy a guardar estas sombras. Y me da miedo. Así. Utilizar sombras así. Porque. Sasha me las lastima. Ah. Pero vienen así. Miren. Uh. Viene así. O sea. O sea. Tú puedes sacarla así. Y utilizarla así. ¿No? De esta. O sea. Sacas el esto. Y puestas tu brochita. Y ya está. Interesante. Este se llama. Charmette. Charmette. Y miren. Este es un color. Y como lila. Qué bonito. De verdad. Qué bonito. Este es un verde. Este es un dorado. Es color. Me chica. Estoy emocionada. Miren. Los colores están. Pero. Bonitos. Pero bonitos. Así. Pero. Bonitos. Miren este color. Ay. Estos dos están bonitos. Para hacer un maquillaje. Miren. Wow. Qué bonito. Estás. Miren la envoltura. Ay. Pero la envoltura está para no botarle. Estos son. Eyeliner. Es para. Es eyeliner. Para ojo. Wow. Me encantó. El color que lleva acá. Ese es un lápiz de ojo. Ay. Qué bonito. Porque es bien cremoso. Para la línea del agua queda perfecto. Porque está cremoso. No son como esos. Este. Que son así. Duros. No. No. Para nada. Ahí está Sasha. Que me está jalando. Las sandalias. A ver. Este color. Y ahorita que estamos en verano. Miren. Yo les voy a mostrar así. Miren como pigmenta. Y eso. No lo estoy presionando fuerte. Ay. Está bonito. Estas cosas emocionan a uno. Y siento. Ay. No sé. Siento una emoción tremenda. Cuando. Te llegan regalitos. De esta manera. Este es un verde oscuro. Se llama Espresso. Miren. Son tan cremosos. 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 Sasha. Hija. Hasta que me cae la. La sandalia. La bebé. Este de acá. Es. Otro color. No sé pronunciarlo. Por eso que dije así. Este es un marroncito. Perdón. Moradito. Miren. Ahí está el color. Ahí está Sasha mandando besos. Sasha. Y bueno. Y bueno. Son estos lápiz de ojo. Que me han encantado. Esto de acá. No sé qué es. No sé qué cosa es. Más sombras. Wow. Más sombras. Oh por Dios. Me voy a volver loca. Miren qué bonito brilla. Ay no. Es que esto no le voy a botar estos estuches. Wow. ¿Qué voy a hacer con tantas sombritas? Dios mío. Miren. Qué bonito. Qué bonitos colores. Cuando mis hijas me ven que me llega algo mamá. Y ella me dice que mamá es para tu trabajo. Es inocente. Tantas sombras bonitas. De verdad. Estas son pequeñas. Como pueden ver. Miren. Tengo esta. O sea. De estas me han mandado cinco. Tengo otra acá. Esta es una doradita. Estas cosas sabes que me hacen inspirarme más. Ustedes de verdad. Yo les digo que así con sinceridad. Con la. Tan emocionada. Se siente así. Como que. Te ayuda. Te da como que esa emoción. De que te da ganas de. De no ir para atrás. Te da ganas de siempre impulsarte. De salir adelante. Cada día. Yo la verdad me emociono mucho. Cuando me mandan estas cosas. Cosas de verdad. Me llenan de alegría. Disculpame que se me quede salir mi lágrima. Pero me llenan de alegría estas cositas. A veces cuando pasan cosas. Este. Como que gente que me quiere bajar los ánimos de todo. Y veo estas cosas. Y estos detalles. Me hacen. Me hacen feliz. Feliz. Y como que. No sé. Me siento. Súper feliz con estos detalles. De acá de estas blancas. Me han enviado estos. Estos otros más. Creo que estas son mate. Sí. Estas todas. Casi son mate. Algunas. Bueno. La mayoría veo que son mate. Miren. Estos tonos. Estos de acá. Miren. Están bonitos los colores. Así como colores tierra. Este es un negro. Color negro. Ahí está. La verdad que me he emocionado mucho ver tantas cosas. De verdad que sí. Me llena de mucha alegría. De verdad. Acá hay tres sombritas más. O sea. No sé cuántas sombras me han enviado. De verdad. Son tantísimas. Parece que uno va a jugar casino. Que son tantas. Bueno. Estas de acá. Son. Más grandes. Miren. Son más grandes. Estas. Este es un color rosita. Bien bonito. Esta. De acá. Es un. Es rubor. Perdón. Es un rubor. Es rubor. No me había fijado. Y este de acá es contorno. Disculpen que no me había fijado. De la emoción no me fijé. Pero acá es contorno. Y estas de acá. Todas estas son sombras. 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 Pero de verdad. Son tantísimas. Sombras. Que me he enviado. Son muchas. Miren. Están los mocos. Se me están saliendo de la emoción. Estas son las sombras. Que me he enviado. Miren. Son bastante. Bastante. Y de verdad que les agradezco a Dios. Por todas estas cosas. Tan buenas. Que me están pasando. Estos son los lápiz de ojo. Y estos son los. Eh. El contorno. Para hacer contorno. Y el blush. De verdad que esto está para agarrar de sombra también. Porque están bien bonitos los colores. Creo que están súper bonitas. Y de verdad que agradezco. Por este. Inmenso detalle. De verdad que. Para mí significa muchísimo. Estos detalles. De verdad. Yo comparto esto con ustedes. Porque. La verdad. Ustedes son parte. De todo. Lo que a mí me está. Lo que a mí me pasa. Ustedes son parte de eso. Y de verdad que yo quise compartir con ustedes. Yo no pensaba tantas cosas. Yo no pensaba que tenía tantas cosas acá. Yo. Las chicas. Acá ya terminé. Y miren que con el papel que me han regalado. Me hice un moño. Súper grande. Y a Sasha le hice. Un. Una bufandita. Ella. Se lo hace. Está que inquieta. Porque ve bastantes cositas acá. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Que he podido compartir con ustedes. Así que. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por verme. Gracias por apoyarme. Gracias también por regalarme un dedito arriba. Y bueno. Si no te gustó el video. No te preocupes. Que al próximo tal vez te gustará. Y bueno. Ya sabes. No te olvides de suscribirte al canal. También si te gustó. Me puedes regalar un dedito arriba. Y también puedes dejar tu petición. Y tu comentario. Aquí abajito. Y no te olvides. Que acá abajo en la cajita de información. Vas a poder encontrar mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.